Y bienvenidos a un nuevo capítulo limpaz ¿Cuál? ¿Ya viste? Che, ¿cómo se llama el...? Sí, porque hay Deep Stone ¿Cómo se llama esto? Llamas el capítulo de dos minutos y... Listo, Camarón Craft se va a llamar Listo Va a poner en el título Día 3 en el servicio Día 3 Eh, Camilo, eso era lo que estaba Haciendo en flopa porque perdí la punta de los episodios Día 3 Parte 1, voy así No, gracias como Yo ya estoy llegando casi paleterón Y se dio cuenta La título 1.0 ¿Saben qué es lo más entretenido? Que creo que me he pasado un episodio entero Picando tierra Sacando tierra Que buen episodio, joder Que buen episodio, hay total de contenido ¿Pueden dormir? La verdad, gg, eh Mira, al chile estoy buscando la casa Bueno, eh, pero... Con los gritos de niña que tienen en este Cosa, a mí me parece bastante contenido ¿Qué pasa si yo grito como hombre? 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 Te hago TP por 3 de hierro Al mamarrope Al mamarrope la cosa Al mamarrope la cosa Mira Un saludo a al mamarrope la cosa Me cansé, voy a ponerlo Voy a ponerlo en el directo, macho Me pegue, por favor Sáquese Renato, lee el título directo Recarga la página y lee el título directo Oh, wey, me perdí No sé dónde estoy Ah, ya encontré el... A mí sí me gusta el mapa Como... está todo glitchado Sí, a mí igual Guardas, guardas Este es fuera de lo... De locura Yo le puse el deudio Oaxaca al server Te coloco Oaxaca Wey, le tuve que poner que el servidor es privado Y que... Y que voy a abrir uno para que jueguen Porque si no me van a mover loco Encontré un pozo de lava Ay, no mames, que ya casi me caigo Qué chido el chile Oigan, pueden dormir ya Entre el barrio de la Maos y Plaza Sésamo No hay mucha diferencia, ¿sabes? Y ahí sí duerme La puta madre, loco Es más, a Camilo se lo pueden... ¿Se acuerdan del pájaro amarillo de Plaza Sésamo? ¿Hola? Bueno... Por la voz Pero... En... Tonalidades más oscuras Son solo los ailes que me conocen en persona No, 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 no Pero, pero, pero... Por el tono, por el... Camilo, por el tono, por el tono Ya no lo arregles, bro Ya no lo arregles, ya déjalo así Por el tono, por el tono Por el tono, por el tono, por el tono El daño ya está hecho No es daño, no es daño No es daño, no es daño Ya lo mataste, no quiere No lo dije por eso, wey Pero, a ver si combina, ¿no? Y sigue A ver, combina con todo Diosito, está a la par mía Estoy toda esta noche caminando en el pantano ¿Ustedes llevan al Nether? No Porque yo sí No Ven aquí, duerme conmigo Antes de ir al Nether Porque yo sí Me gustaría, pero aquí ya me perdí No sé dónde Ah, que se fue el Nether, ¿en serio? ¿No cabrón? Sí, sí, sí No te voy a mentir, si yo hubiera querido el Nether Sí, pero te hago una pregunta, Camilo ¿Te hiciste las botas de oro? No En mi cabeza está sonando En mi cabeza está sonando la canción de Dream Va a rush, va a rushar Va a explotar, ¿sabes? Speedrun Speedrun No sé cuántas perlas tienen, pero yo ya tengo dos Yo ya encontré el Nether Puede ser un barco, de hecho Encontré un delfín ¡Porra, pijaos de casa! ¿Puede ser el delfín? A ver, chicos, estoy haciendo un agujero, ¿sabes? No, me encontré un archipélago de arena Un archipélago El archipélago El archipélago El archipélago El archipélago No quiero decirle nada, pero está empezando a ver un pelín del arf, ¿sabes? Le cambié el título al video y le pone No sé hablar No sé hablar No sé hablar Un poquito nomás Es por mi culpa Es por mi culpa, es por mi culpa Un gallo Recargarlo ¡Ah! 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 ¡Me curo! Déjeme pasar una, ¿no? Cuando alguien escucha a un montón de personas corriéndose en Minecraft y dice que estoy haciendo con mi vida Nadie Nosotros haciendo Los viewers suben Los viewers a huevo Qué buen servicio El otro día me donaron 100 dólares, con la tontería Oigan, alguien hágale TP a mí, güey No, 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 me hagan TP, no me hagan TP No, 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 no Ay, hombre Camilo, ven, ven, ven Ven, vuelve del nether porque le estoy pegando un creeper y huele al tipo Muérete, le doy pollo a un loro Yo me lo fumé, pero... Se fumó un creeper Estoy fuerte Lo hizo explotar Me hizo ver las estrellas Ah, ¿no te recuerdas a...? ¿A qué? A la que quería que explotase un creeper Ah... Ah, Tomoko ¿Ustedes también conocen a Tomoko? A la verga No, larga historia, no, yo la conozco No, 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 que voy a hablar con ella No, no, que voy a hablar con ella Lo que es mierda Me da miedo encontrármela Ya estoy suscrito a su canal, la verdad Todos Yo igual Andaba como últimamente No, es que me da mucha risa los de... ¿Cuándo? Me aburó la voz, no sé, ¿no? ¡Viva! Sí, sí, ya. Che, Camilo. Buen epic room, bro. ¿Qué? No. Tenía la coma al lado. ¿Cómo? Bitch. Pocas más de atrás de la pelas, dice. Pero, a dos manos. Oiga, ¿quién es ese que tiene como iluminado ahí? ¿Cómo que hay? Iluminado ahí. ¿Qué? ¿Ah, es el Dani? Ah, es el Dani. Hola, Dani. Hola, hola. Todos entran aquí construyendo y el Camilo. Que es pirrune, dice. Que le de con todo, ¿sabes? Dani, se quiere bien a la casita. ¿Por qué hay drifts? No entiendo, estoy muy confundido. No pasa nada, Camilo. Este... Este mundo de Minecraft parece todo... Un copy-paste, ¿sabes? Y un copy-paste también. ¿Copy-paste? Ah, ya. Es que... El Dani y yo estuvimos experimentando, bro, y... No te notan los experimentos. Los organizadores del mundo normales. Este servidor está peor que la serie de narco, macho. ¿Hola? De tantos experimentos que se tiraron, ¿no? Ah... Ah... Es que... Ah... Es que... Dani, por estar haciendo pruebas, el mundo terminó así. Lo hicieron ver... No me digan que está chingo en el mundo, ¿eh? Está chingo, está chingo. Para construir está chingo. No me digan que está chingo. La verdad que sí. Para construir con lo que ya está hecho, porque... Si te pones... Si te pones... Si te pones a analizar los biomas, no terminas más. ¿En el Everworld? No, no. ¿Sí? Me acabo de reventar un creeper a dos de vida. ¿Yo me mató? ¿Dónde está esa paletera, güey? Bro, estoy... Estoy farmeando... Bueno, no farmeando. Estoy farmeando galmán. Al Everworld, sí. Mira, me encontré tres monturas, dos armaduras a... Tres empecedores. Güey, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es ese ruido tan raro? Y una vieja. ¿A qué le estás pegando? Ah, estaba peleando, estaba peleando. ¿Pero contra qué? ¿Por qué sonaba como el viejo de la esquina? Ah, es que... Era... Un desnutrido. Un desnutrido. Un desnutrido. El viejo de la esquina también, pero... Me gusta cómo está quedando, eh, la verdad. Güey, acá te faltó uno de madera. Ok, al final ahora puedo decir amablemente que me transportan a su güey. Ya tengo todo... Todas las utilidades que necesito. No, no crees nada. Tania, ¿qué le da el favor? Se nota, se nota, se nota que tienes todas las utilidades. Es perra. Este... ¿Cómo? Ya se engolió. ¿Qué es el paletero? Y luego mi nombre. El primero paletero y luego yo. La madre... Eh, he conseguido el resto. Güey, los gritos. ¿Ya pueden dormir mamapichas, por favor? Es impresionante. Es impresionante. Ay, Dios. No andaba muriendo la jungla. Porque no pueden dormir. ¿Qué hacen de día ahora? Mira, le voy a dar algo. Te falta audio, bro. Te empieza a dar video. Te falta... Xoxo. Uy, mira, mis arbolitos ya... Ya germinaron. A ver. Che, Camilo. Tú no estuviste... Tú no estuviste en las series de... Che, qué raro que no esté Arkham. Gracias, gracias. Tú no estuviste en las series... Donde hacían las plantaciones de bambú, ¿no? Andeo. Como no me ayudas, no sé en nada. Te voy a dar el de hierro y una monquilla. Eh, también. Te voy a hacer recuperar las... Sí, ya, ya me salí de allá. Ah, sí. Y tengo... Y puedo hacer un árabe ahora. Un árabe. Güey. No me siento ofendido, pero... Un poquito ya puede parar, ¿no? Pero... No entiende la referencia. Le, lee el chat y piense de dónde viene la bala. Hay alguien de trabajando... De, de... ¿Cuál es? Estos bueyes estafadores. De puta. Ándale, de putas. ¿Qué? No puedes abrir la bala. ¿Qué? ¡Ah! Me caí a la lava. GG. ¡Oh, bro! GG. GG. Tiene la cama... Tiene la cama afuera, ¿no? Shhh. Buenas. Chido el espíritu. Eh... No, 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 no. Ah, que... ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? Bajerán. Voy por el luz. Voy por el luz. Que murió la lava, bueh. No, nunca sabes. Pueden caer en unas cositas... No. Hay uno corriendo de lava. Está en el NED. Está en el NED. A ver. Voy a guardar las coordenadas del portal y subo. ¿Y si vienes con nosotros? No. Se niega, se niega bro ya En algún momento Pronto vendrá la perra Se hace la ruda Algún día se verá Todas acaban Se acaban siguiendo Ah bueno Ah todavía falta más por allá de jungla Yo por donde estaba Estoy en una jungla ¿Quién está en una jungla? Yo estoy en una jungla La verdad que es mucha paciencia hacer esto Si ves un pozo Con muchas hartonchas son mías Bueno si me permiten Voy a ir a conseguirme un caballito ¡Un panda! ¡A huevo! No, no, vaya De aquí ya no se van a ver el caballo Voy a ir por un burro ¿La paramos acá o seguimos? Yo gasté un La terminación entre un burro y un caballo La paramos acá o seguimos Es que lo que voy a hacer hasta aquí para que vieses cómo quedaba Y me puse si te gusta o no Tiene unas cabañas en el mar Me gusta Pues hasta donde tú quieres Y me parece que lo tendríamos que hacer hasta acá ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? O hasta aquí para no tener No, en realidad queda mejor hasta aquí Porque es justo el límite donde Entra Queda la otra entrada hacia la otra zona ¿Sabes? Y si la hacen aquí Ok Hasta ahí Vale Háganla en esta Háganla en aquí Man, este mundo está todo glitchado Literal Hay unas aldeas Y encima hay esas aldeas Y bolas de tierra flotando Y hay una de atravesar una casa Nosotros tenemos una aldea encrustada en una montaña Yo tengo una aldea al lado de mi costa Voy por el burro Ya me aburrí Voy por mi burro Ya tengo Vaya por su burro Vaya, vaya No, paleteros El cogeburros de Culacán Oigan, una duda ¿Ustedes no tienen Una cuerna? Yo no voy a preguntar De que donde vienen esas historias Pero Me hallo preocupado Dime, dime, dime Se nota que no nos hayan agregados en Whatsapp ¿Qué? ¿Qué le aparece? Uy, bro, esto Pero bueno Vean Se cubren burros por Whatsapp aquí No Adagüe Adagüe Voy a Voy a sacar a pasear al perro Sí, gracias Es que me queda en la costumbre Pero perdón Voy a sacar a pasear al perro ¿Qué perro? Yo voy a sacar a pasear a mi pescadito ¿Qué pescadito? Me va a sacar a pasear al perro culazo Ah Exacto Vaya, vaya, vaya Bueno Solo voy a dejar Voy a quitar un poco de tierra Para dejarla cocinando Man, ¿dónde quedó el pinche loro? ¿Vas a dejar cocinando tierra? Tengo arena, arena Ah No te la comas, no te la comas Ya nos sumamos toda la arena Ok, pero Efectivamente Ahí puse más Puse más Puse más Mira, voy a mirar Mira Me voy a enterrar Y voy a ir a hacer pifo Ok Ah, bueno Está todo tan innecesario Pero Ok Con decisión que te ibas a enterrar Ya A ver El servidor El servidor La tendrá potente Y todo lo que quiera Pero Salgan de la jungla Mamahuevo Man Le acabo de dar la vuelta Toda la jungla Se nota ¿Sabes? Yo tratando de quitar un bloque de arena Y no puedo No Bueno, ahí vengo Casi me caigo una gruta De hecho Tirar Man Llevo un rato corriendo alrededor de la jungla Y le acabo de dar la vuelta Y le acabo de encontrar mi casa otra vez Por ahí Sí Interesante ¿Cómo se llaman estos ocelotes? Es de un árbol Sí Si es de la jungla Es ocelote Sí Está encima de un árbol El hijo de perra Yo es que era un loro Es un negrote Ok ¿Qué pasó, Camilo? Regresaron, anda El oro, el oro, el oro Pero, a ver Está viniendo, también En plan A ti no se te explica el lote, ¿no? Ok, güey What? Ah, hablando de todo ¿Pan no iba a venir, Camilo? No está Qué raro Nah, yo agarrando semillas de cacao Puto palo, idiota ¿Cómo? Ni dejes que le vayas a dar galletas Porque se te muere Ah, no, no, no Se te mean con galletas Los loros que dicen No Le llegas a dar galletas Y se te muere Se muere envenenado Sí, se envenena Eso es para Para que no le den de comer Porque dice A los loros Eso es para que no le den Galletas en la vida real Claro ¿Paletero? A ver Bueno Estás en casa, ¿no? Yo tuve Bueno Yo tuve un loro Pero mi padre tuvo tres Porque le hacían publicidad a la cerrajería Pero más allá de eso Al muy huevón Una vez un loro se le escapó de la jaula Y se le metió debajo de Debajo de una heladera Y a otro huevón Se le ocurrió tratar de sacarlo Tirándole un chorro de soda Lo electrocutó al pobre animal Nada cazada, nada cazada ¿Por qué huele a pollo frito? Es que yo me enteré por los gritos Porque se escuchaban los gritos del loro En la otra puerta Hola, hola Hola, hola Poloteros ya vienes, ¿cierto? Sí Espera Chisus Tenemos un problema Cuando venga Chisus Se lo tengo que decir Es asimétrico La baticueva ¿Cómo la vengo? La baticueva ¿La baticueva? La cubicueva, ¿sabes? A ver Con Alfred A la madre Este güey se hizo otra mina ¿Qué? Una minita Ig de la minita, por favor Lo grito Y al fin Ig de la minita Ig de la minita, por favor Ahí está, espera, 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 va a ser la escalera Yo me puedo creer que estoy, la primera vez, la primera vez que me paso tanto tiempo en un Minecraft haciendo lo mismo, ¿sabes? Pero está quedando bonito No me vino el combo Güey, no entiendo, no entiendo Es que ya, Jenny por actuación, ¿sabes? Que cada vez que grita va a morir Es sorprendente lo del gato Matándola Sapo ¡Dame el oro! ¡Dame el oro! ¡Dame el oro! ¡Dame el oro! ¡Perdón! WTF, aquí se... ¡Jajaja! 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 Pero chicos, ¿qué? No me va a leer tanto que cuando empiezo puede llegar a estar ahora, ¿sabes? ¡Jajaja! 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 ¡Adpowers! ¿Donde, dónde? ¡Jajaja! ¿Otro acá es donde? Sí wey Sí, sí. Es que había bambú por ahí trencita. Era caña de azúcar. Ajaaaaaa Caña de azúcar. Aquí... Aquí hay más azúcar. Acá que agucito. Déjate que ia azúcar. ¿Sabes? ¿Puedo guardarle? Nel, Es harina Lo dice el tipo que se la pasa explotando, ¿sabes? Están reventando No explotan los creepers, me hacen foggy Va a llegar a un punto que se va a ponerte en este de abajo y va a esperar un creeper Venganza, ¿sabes? A lo que yo me refería Ah, WTF, loco Se puede actualizar, pero ni Che, ¿te imaginan actualizar este servidor a la nueva versión? No, 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 me refiero a actualizar el bloque de agua que había por ahí Glisseado Man, el loro no duran dos segundos en mi puto hombro y eso que estoy caminando El loro, ah Che, ten cuidado con los creepers, ¿eh? Tienen la tendencia de explotar esos loros Mames perro Acabo de escuchar una cabra Wey, escuché una cabra Wey, escuché una cabra Wey, escuché una cabra y no fue del Minecraft ¿Qué pedo? Paletero en el pantalón Paletero Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capitulín De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente para mucho más contenido Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau